La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Hijo del Santo comenzaba a derramar de su perdón Y su hermoso rostro lleno de la gracia y de todo el poder Abriendo toda cárcel llaves de la muerte Fueron para Él Jesús fue su nombre Antes de interceder Sigue siendo fresca su sangre inmortal Rompiéndose el velo La directa del Padre tenías que tocar Para estar tú conmigo siempre conmigo Y resucitaste la muerte, tomaste y te hiciste eterno Sobre aquel invierno muerte donde está tu aguijón Jesucristo se llama y todo lo venció Sobre las tinieblas, esperanza nueva y no más sacrificio Mi carga se lleva y nuevo nombre tiene Jesucristo se llama y todo lo venció Sigue siendo fresca su sangre inmortal Rompiéndose el velo La directa del Padre tenías que tocar Para estar tú conmigo siempre conmigo Sigue siendo fresca su sangre inmortal Cuando lo llevaron camino esa cruda y sangre estatus Satana pensaba Satana pensaba fue de las tinieblas Mas sobre la luz muy equivocado estaba El Hijo del Santo comenzaba a derramar de su perdón Y su hermoso rostro y su hermoso rostro lleno de la gracia y de todo el poder Abriendo toda cárcel llave de la muerte Fueron para él que supo su nombre Antes de interceder Sigue siendo fresca su sangre inmortal Rompiéndose el velo Rompiéndose el velo La directa del Padre tenías que tocar Para estar tú conmigo siempre conmigo Y resucitaste la muerte no amaste Y te hiciste lleno Sobre aquel infierno Sobre aquel infierno Muerte donde está tu aguijón Jesucristo se llama Y todo lo venció Sobre las tinieblas Te esperas la nueva Y no más sacrificio Mi carga se lleva Y nuevo nombre tiene Jesucristo se llama Y todo lo venció Y resucitaste La muerte no amaste Y te hiciste lleno Y resucitaste Y te hiciste lleno Y te hiciste lleno Y te hiciste lleno Gracias por ver el video.